¿Te gustan los alfajores? ¿Sos fanático? Bueno, entonces, atención, porque este fin de semana en Avellaneda se realiza el Campeonato Argentino del Alfajor y allí exponen más de 70 pequeños productores. Pero atención, porque son 350 las variedades de alfajor que van a competir, bueno, para descubrir cuál es el mejor del año. No lo imagines más. Te lo mostramos. Alfajores grandes, alfajores chicos, alfajores premium y alfajores para degustar. En el Campeonato Argentino del Alfajor están todas las variedades imaginables de esta golosina que desde siempre es un símbolo de la gastronomía argentina. Esto es una forma de hacer visualizar, de alguna forma, a los emprendedores chiquitos de lo que es alfajores artesanales. O sea, todo el evento, el 90% es artesanal, hecho uno por uno. Entre las variedades, algunas son insólitas, pero muy atractivas. Trajimos dos propuestas diferentes. Una es la palta con chocolate blanco y la otra es el de alcohol que tiene tequila limón y sal. Vienen directo a buscarlo porque quieren probarlo porque es algo diferente. Algunas opciones muy demandadas destacan a bebidas alcohólicas típicas de la Argentina. El fernet es una bebida tradicional en nuestro país. Entonces, lo que hice es una reducción y llevé un bombón a un alfajor. Ya conocía el alfajor de Malbec y dije, bueno, ¿por qué no el fernet? Y otros incluso tienen una historia que contar. Vendemos alfajores hechos con avena. Somos de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Yo me dedicaba a la pastelería creativa hasta que me agarró la pandemia. Se murieron todos los eventos. Entonces, ahí pensé en hacer un alfajor distinto y empecé a probar distintas masas, incluyendo este ingrediente principal que es la avena. Mi niño más chiquito, Joaquín, tiene discapacidad. Y mi hermana menor había sufrido una CV en el año 2014. Cuando yo empecé a hacer los alfajores, ella, por secuelas de esta enfermedad, estaba en cama. Y Morgana, el nombre que elegimos, es un poco en honor a ella, que falleció en agosto del 2020. Los asistentes colmaron los dos galpones del parque de la estación de Avellaneda. Algunos para comprar y otros para descubrir nuevos sabores. Me decidí porque lo pude degustar. Así que recomiendo muchísimo a toda la gente que está en el stand que dé a probar a los que venimos a probar los alfajores, porque a veces no podemos conocer la marca, pero en la degustación, la degustación es todo. Si no, no lo hubiese comprado. Pero además de vender, para los expositores hay otro gran desafío. Hacerse con el título de mejor alfajor del año. Estamos compitiendo con tres de esas 38 variedades. El de Mousse de Marroch, el de Extra Dark, que es uno de chocolate intenso, 70% cacao. Y el Mousse de Limón y frambuesa con frambuesas leofilizadas y mermelada de frambuesa casera. El año pasado ganamos un premio en la fiesta nacional del alfajor en la ciudad de La Falda, en Córdoba. ¿Y hay expectativa ahora? Obvio, siempre tenemos expectativa. Después más todavía de conseguir ese premio, que es el premio nacional del alfajor, al mejor alfajor de chocolate negro. Con ese siempre vamos a competir. Lo principal es la elección del campeón argentino del alfajor, que eso está a cargo de un jurado especializado. Pero luego tenemos otras actividades, como la que es el mejor alfajor de la Expo, que lo vota la gente a través de un QR en el momento. Se pueden ver que están degustando. Y en el momento van votando cuál es el mejor alfajor para ellos. En el campeonato argentino del alfajor hay 74 productores que están exponiendo aquí en este predio. Pero además son más de 300 las variedades de alfajores que van a competir por el primer premio. Es que hemos trabajado tanto para esto y ver a los emprendedores vendiendo, trabajando, es una inyección. Atrás de cada alfajor hay una familia queriendo crecer y nosotros somos parte de eso un montón.